Hola, hola. Hola, ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, doctora, ¿Y tú? Bien, bien. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho bien. ¿Me escuchas bien? Todo bien. Bien, te escucho perfecto. Hola a todos. Aquí se están conectando. Pues bienvenidos a todos, quiero darle las gracias a la doctora Brenda Tello, dermatóloga pediatra, por aceptar esta invitación que fue así como de, ah, vamos a hacer la transmisión así rápido, en corto. Entonces, este, muchísimas gracias, doctora. A mí me gustaría que que nos dieras un poquito una 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 introducción de de quién eres, a qué te dedicas, eres toda una celebridad aquí en redes sociales. Entonces, este. Más o menos. Sí, no, sí, claro que sí. Y entonces, bueno, que nos platiques un poco de ti. Bueno, pues sí, las cosas ahorita se dieron un poco improvisadas, pero a veces son, bueno, es cuando sale mejor. Entonces, es un gusto platicar aquí contigo. Me gusta mucho tu canal de TikTok, quizá después hablemos de eso, pero este, bueno, voy a comenzar a presentarme. Para las personas que no me conocen, digo, los de mi comunidad, pues, qué padre que ya estén acá. Bienvenidos. Yo soy la doctora Brenda Tello López, soy dermatóloga pediatra. Un dermatólogo pediatra se encarga de ver las enfermedades de la piel, pelo y uñas, que abarca desde las personitas más pequeñitas, desde los niños hasta jóvenes adultos. Y bueno, realmente el bagaje que uno tiene de la dermatología es muy amplio. Entonces, terminamos, pues, viendo patología, pues, a veces sin importar la edad, porque así es la medicina y tú lo sabes y así son las ciencias, ¿no? O sea, de repente no son como matemáticas de dos más dos, cuatro, sino que tenemos que saber de todo y, pues, dar lo mejor de nosotros en todo esto. Yo estudié en la Ciudad de México, soy egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez y actualmente estoy en la Ciudad de Puebla. Hola. Súper bien. Oye. Digo, en breve. No, no, súper bien. Mira, este, muchísimos, muchísimos, te conocen, de hecho, varios de tu comunidad me me escribieron así, tu club de fans, y dije, wow, increíble, tienes una comunidad muy unida. Y yo aquí para. Qué lindo. Para echarte más flores. Este. Bueno, la doctora está está en en redes sociales, yo la sigo en en TikTok e Instagram, de las primeras que que seguí. Cuando alguien se mete a redes sociales y está como en el ramo de la salud de las ciencias biológicas, pues te vas encontrando, ¿no? Como que a los, por las mismas búsquedas, por los hashtags, por tu contenido te aparecen como ciertas sugerencias. Y este, y entonces, pues bueno, sí conectamos como que relativamente rápido. Este, y pues ahí fueron, salieron las cosas. Pienso que tenemos como un lenguaje parecido en, en, en cómo, cómo queremos transmitir como el conocimiento. Y. De acuerdo. Y yo lo que he visto, además, es que las comunidades que se van construyendo son muy positivas. Obviamente, pues hay de todo, ¿no? Sobre todo cuando tienes una exposición tan, tan grande. Este. Y, pero bueno, pues nada más hay que seguir como, como echándole ganas. Y a mí me gustaría preguntarte que, ¿por qué iniciaste tú? ¿Dónde iniciaste primero? Me imagino que en Instagram, que tienes una comunidad grande. Y, y me gustaría conocer como tu, tu por qué, el por qué y qué has, qué has vivido, qué has sentido de esta experiencia. Claro. Pues mira, yo creo que como casi todos, mis redes sociales al principio eran redes, pues para mí, para cosas que me gustan. Y yo creo que al final de la residencia, más o menos, como que me empezó a agradar la idea de compartir por allí. Entonces, ¿qué será? Llevaré como dos años en Instagram, o sea, o ya como en forma o casi tres años en Instagram. Y pues a mí me gusta hablar. O sea, a veces soy una persona un poco tímida, pero entonces como que las redes sociales de alguna manera, a veces estar como detrás de la pantalla te da cierta seguridad. Entonces, ahí empecé como a crear contenido. Instagram me gusta mucho. Creo que es la plataforma que más me gusta, pero ahorita con TikTok, la verdad es que, híjole, creo que ahora ya me gusta más TikTok porque me gusta la música, me gusta que sea rápido, me gusta que un tema serio se puede transmitir como de una manera divertida, que puede llegar a muchísima gente. Entonces, creo que eso es lo que más me gusta. Pero hablando de redes, digo, no sé, siento que el personal de salud, o sea, ha tenido que incursionar en esto por dos motivos muy importantes. O sea, una, porque la falta de información o la información errónea que luego está allí, pues de repente como que siento que nos ha, no quiero decir obligado, pero nos ha como motivado a entrar para también dar un punto de vista, pues, científico, basado en algo. O sea, no nada más como, pues, chismes de, no sé, tradiciones, cosas así, ¿no? Sino que cosas con respaldo. Entonces, siento que igual eso me incentivó a comenzar a crear contenido, pues, ya más, este, pues, referente a mi rama, ¿no? Que es la dermatología. Y, pues, no sé, de repente, pues, poco a poco se fueron dando las cosas y me agrada compartir, ya sea aquí o en TikTok, que son como las redes que más me gustan. Y, como tú bien dices, ¿no? O sea, de repente conoces gente súper interesante, ramas afines, no sé, supongo que los algoritmos de TikTok y de las redes sí funcionan porque de alguna manera como que acercan a la gente que tiene cosas afines. Y, pues, así comencé. O sea, yo creo que como cualquier persona, o sea, una persona normal que tiene redes sociales y que un día decide hacer algo más y poner más hashtags y, no sé, compartir un poco más. Claro. Y un poco de suerte, quizá. Súper. No, claro. Y tiene que ver, o sea, esto que mencionas de, bueno, ahí con lo de los hashtags y el algoritmo, es algo que vas aprendiendo, ¿no? Sí tienes como que, bueno, considero que tenemos cierta ventaja porque nos volvemos un poco analíticos en ver las cosas y en dar como alguna, algún respaldo de lo que estamos diciendo. Entonces, empiezas a cachar como ciertas cosas que, ah, mira, ahora resulta que. O sea, yo me he dado cuenta, por ejemplo, hoy me pasó que en TikTok vi un video de Dragon Ball y entonces todo el día me estuvieron saliendo videos de Dragon Ball. Sí, claro, el algoritmo dice, ah, ¿te interesa esto? Pues ahí te va, ¿no? Y entonces, este... ¿Le diste like? Yo, de hecho, sí, claro, le di like y me eché todo el video. Generalmente, no soy tanto de poner el corazoncito, pero sí lo consumo todo y me meto al perfil y veo qué hay, ¿no? Este... Y entonces ya la computadora dice, ah, mira, a este carnal le interesa esto, entonces le voy a aventar más contigo. Por eso también, siento que no hay tantos todavía de, a menos en contenido en español. Ya empiezan a, empezamos a ver más. Yo he visto, creo que en TikTok no he visto a otro dermatólogo o dermatóloga, no los he visto. Ah, no sé ahí. Sí. Pero yo no, ¿eh? Hay varios, yo luego te paso. Entonces este... Ya te irán saliendo. Sí, seguramente. Pero si personas de salud todavía no hay tanto. Claro. Y sí considero que es importante porque, por lo que mencionas, lo de la información, ¿no? Es, yo ayer contacté a un doctor de Estados Unidos y le digo, oye, este, ¿cómo le haces para... Cuando llega alguno de estos que dicen que la Tierra es plana, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le argumentas? Es que es difícil porque una persona puede decir, la Tierra es plana y qué, ¿no? Y a ver, demuéstrame que no. Entonces tú como una persona de ciencia, estás buscando el respaldo y todo lo que puedas y te tardas muchísimo y en cuanto se lo enseñas, pues no te hace caso porque es una onda más como de, pues de fe y de que siguen otras cosas. Entonces, pues me dijo, nada más no te claves, tú mando tu mensaje, vas a contactar a la audiencia que tenga que seguirte y habrá el que te diga que... A ver, ¿cómo me dijeron? A mí me dijeron, eres un científico reguetonero del sistema. Así me dijeron. Y dije, ok, está bien, ¿no? Está bien. Pero bueno, lo padre es que se está interesando sobre todo por la situación ahorita mucho la gente en la onda de la ciencia y cada vez hay más interés, más interés. Antes decían que en redes sociales la educación como que no, más bien el entretenimiento y el ocio, ¿no? Y ahorita ya... Puro entretenimiento. Ya ahorita, pues sí hay que mezclarlo, me gusta hacer de todo, pero sí, pues hay una buena oportunidad y lo importante que es evitar que la gente haga cosas como inyectarse gel antibacterial, ¿no? Eso es como hablando así. Pero bueno, vamos a pasar, déjame activar aquí los comentarios a ver qué han dicho. De acuerdo. Primero, yo creo que hay un tema bien importante que a todos nos interesa y es, ¿los calvos tienen que usar shampoo? Sí, vi la pregunta. Vi la pregunta esta rera y dije, hmm, ese tipo de preguntas son graciosas. Pues mira, realmente si ya no tienes absolutamente nada de piel cabelluda, puedes usar un dermolimpiador, o sea, un jaboncito y ya, o sea, ya hablando seriamente. Pero, por ejemplo, habrá personas que, por ejemplo, los hombres que tienen un patrón de alopecia androgenética que mantienen cierta piel cabelluda en la zona del occipital, porque es donde normalmente permanece, pues ahí sí deberían de utilizar un shampoo. Y si el shampoo, pues que se están lavando acá, les cae acá, pues no les va a pasar absolutamente nada. Entonces, si está uno calvo por gusto, porque a uno le gusta estar así, pues simplemente puedes usar un jabón que tú quieras. O sea, digo, no hay mayor problema, a menos que tengas alguna condición en piel cabelluda que amerite tratamiento. Pero bueno, son casos específicos. Entonces, dijiste alopecia androgenética, que básicamente es no tener cabello derivado de la genética de ser hombre. Algo así, o sea, es como el resumen, es la alopecia más común en, pues, en general, en hombres y mujeres, aunque la vemos más en hombres, y se caracteriza por eso, porque hay un patrón hereditario que está muy marcado, y la forma característica, que normalmente es como la entradita, ya sabes, o que empiezan como... Sí, a mí me empiezan por acá. Cosas así. Normalmente sí hay un componente hereditario muy importante, y a veces no lo hay, pero nosotros tenemos esa, digamos, sensibilidad a las hormonas masculinas, que condiciona que solo en esta parte comience a caerse el pelo. Pueden comenzar desde muy jóvenes, o sea, los 16, 18, 20 y tantos, y bueno, o sea, eso es un tema bastante amplio, es algo muy común, también le pasa a las mujeres, o sea, es todo un tema. Hablar de pelo es un mundo, o sea, de hecho, incluso hay dermatólogos que... Digo, los dermatólogos en general somos la especialidad médica, que se encarga de ver todo lo referente a piel, pelo, uñas, mucosas, piel sana, pero también se puede uno especializar aún más. Incluso hay dermatólogos que hacen una alta especialidad en tricología, que hacen trasplante capilar, y sobre todo eso es una muy buena alternativa para algunos casos de alopecia androgenética. Guau, oye, y respecto a eso, ¿cuál...? Hay una onda que yo he observado, en general, de estar metido como en la comunidad médica, porque mi familia es de médicos cirujanos. Siento que, bueno, aquí en México no tenemos una cultura como de ir al médico en general hasta que ya es demasiado tarde. Y ahorita, pues, está muy, muy... Con esto del internet de que la gente puede averiguar más cosas, están empezando a ver como esta cuestión del bloqueador solar, que es un tema que me estuvieron mandando mucho. Oye, ¿cómo es esto de que, o sea, me tengo que poner algo con protección para el sol, incluso estando dentro de casa? O sea, ¿cómo por qué? No sé si pudieras, podríamos hablar de este tema. Si lo aterrizo así en concreto es, ¿qué tan necesario es que yo me ponga algo de protección solar todos los días? Uno, y dos, la segunda parte sería, ¿qué tan recomendable es la obtención de la vitamina D mediante la exposición solar? Ok, claro. Les voy a contar, trataré de ser lo más concisa que se pueda, porque es un tema muy amplio. Claro. El sol es bueno, es maravilloso. O sea, gracias a él producimos una gran cantidad de vitamina D, realmente aproximadamente entre el 95 y el 98%. Por una reacción fotoquímica que nosotros producimos con la exposición de la radiación tipo UVB. Y el otro porcentaje muy pequeñito lo obtenemos de la alimentación, que esto viene derivado de proteína animal. O sea, básicamente, entonces sí, o sea, en efecto necesitamos sol. Pero hay una diferencia muy grande entre necesitar y obtener nuestra vitamina D a quemarnos. Entonces, hoy en día, a grandes rasgos, o sea, el sol emite radiación. Radiación solar, aunque suene un poco redundante. De la cual, la más importante es la UVA y la UVB. También hay una que es la UVC, pero desafortunadamente se queda limitada en la atmósfera y no nos alcanza, no hay ningún problema. Pero sobre todo, UVA y UVB, sí hay, o sea, está demostrado el cáncer de piel, que te incrementa el riesgo, las quemaduras solares, que son principalmente por la UVB. Lesiones premalignas, lesiones benignas, como las manchas, las arrugas, las queratosis seborreicas, las premalignas, como hay unas lesiones que se llaman queratosis actínicas y ya propiamente el cáncer de piel. Digo, obviamente, por una quemada solar, pues no te va a pasar tanto, pero la piel, yo siempre le digo a mis pacientes, y en general creo que todos los dermatólogos lo expresamos así, la piel tiene memoria, y cada cosita que vamos haciendo la vamos acumulando, vamos acumulando sol, vamos acumulando las cosas que le hacemos a nuestra piel, y aunque sin duda tener vitamina D es algo muy importante, créanme que por usar un protector solar no se va a impedir que la consigamos, al menos aquí en nuestro país. O sea, hay países en los que, tú lo sabes, ¿no? O sea, la noche es eterna, casi nunca hay luz solar, y por ejemplo los alimentos en ciertos lados están fortificados con vitamina D, precisamente porque sabe que su población no la tiene por cuestiones, pues, geográficas, ¿no? Cosa que no nos pasa a nosotros porque aquí, pues, es muy cálido, o sea, siempre nos va a llegar la radiación solar, pero, o sea, a lo que voy es que nos llega. En teoría, para tener una cantidad aceptable, que el rango varía dependiendo de la edad de cada persona. O sea, en los niños, por ejemplo, de 400 a 600 unidades, un adulto 800 más o menos, obviamente una persona que tiene una deficiencia habrá que ajustarlo y darle dosis más altas, pero, bueno, eso son como otras cuestiones. El punto es que una persona normal, o sea, si tú vas en la mañana a dar una caminata y te tardas 20 minutos, por ejemplo, entre las 9, 10 de la mañana, ahí ya estaríamos obteniendo nuestra vitamina D, o sea, sin necesidad de achicharrarnos. Y, bueno, hay algo que se llama el índice UV. Algunas personas, yo creo que ya han escuchado esto, porque incluso en el teléfono, en el celular, en la aplicación de clima, tú te puedes meter. Entonces, algunos ya lo habrán hecho, te metes, te vas hasta abajo y ahí dice índice UV, y entonces te dice un numerito, o te dice bajo, medio, alto. Esa escala va del 1 al 11. Entonces, si tú checas en tu teléfono y está en 1 y en 2, no hay ningún problema. O sea, tú puedes salir y la radiación no te va a quemar. Del 3 al 7 es moderada, y del 8 para arriba ya necesita una protección extra, porque entonces, o sea, ya el efecto benéfico del sol, o sea, ya no nada más se va a quedar ahí. Ahí, si, por ejemplo, si nos exponemos al mediodía, a las horas centrales, que es cuando la luz incide directamente bajo nosotros, que no hay sombra abajo de nosotros, pues es cuando realmente vamos a estar recibiendo toda la radiación solar. Y les digo, o sea, 5 minutos de sol, obviamente, no nos van a hacer daño, pero el problema es que vamos acumulando. O sea, y de repente a veces uno lo subestima, pero la radiación no nada más es de que estés ahí parado, sino que atraviesa ventanas. Digo, tú lo sabes, o sea, es energía. Entonces, no hay manera de frenarla. Atraviesa la ventana, puede atravesar las nubes, un día nublado, no hay que confiarnos. Entonces, he tenido pacientes que han visto el día nublado, no se ponen protector solar, y por algún motivo, pues, están en tratamiento conmigo. Y una vez me llegó una que se quemó, o sea, porque se confió, o sea, estaba súper nublado, no se puso el protector solar, estaba con un tratamiento a base de retinoides tópicos, y se quemó. Digo, afortunadamente no le pasó absolutamente nada. O sea, le dimos tratamiento, cremitas reparadoras, etcétera, y mejoró. Pero lo que voy es que no nos debemos de confiar. Entonces, digo, sé que me extendí mucho, pero... No, estuvo súper bien. En resumen, la vitamina D es muy importante. No se preocupen por usar protector solar. No van a tener una deficiencia de vitamina D. Pero, ojo, o sea, las personas que sí tienen una deficiencia de vitamina D, o sea, normalmente es un hallazgo. O sea, y nos damos cuenta porque, pues, van a consulta, tienen algunos otros síntomas, les llegan a descartar, por ejemplo, hipotiroidismo, se les empieza a caer el pelo, y empiezan a salir otras cuestiones. Entonces, una persona saludable, vamos, no tendría por qué tener una deficiencia de vitamina D, pero, pues, el cuerpo va dando señales, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de diagnósticos es un hallazgo. Es importante usar protector solar porque no tenemos que quemarnos. Cobra más importancia en personas que tienen una enfermedad de la piel, alguien que tiene melasma, alguien que tiene manchas, alguien que ya tuvo cáncer de piel, o sea, no se puede dar el lujo de andar sin protector solar. O sea, esas personas sí deben de ser estrictos y suplementar vitamina D. en caso necesario. No, súper bien. Tienen que usar protector solar. Ok, quedó súper clarísimo. Ese sí, de hecho, es uno de los temas más, pues, sí, que la gente como dice, ah, qué, me va a solear, ¿no? Y dos horas, y lo que dice es muy cierto, eso de la aplicación que tenemos de clima hasta abajo, este es un súper dato porque, pues, muchos no sabemos de, pues, ¿qué, no? A ver a qué hora, a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana. Y eso alguna vez me lo preguntaron. Y por eso dije, ah, pero me ganaste ese dato, ¿no? De, sí, hay manera de checarlo y está súper bien. Respecto a una consulta dermatológica, este, y voy, quiero aterrizar este tema de que nosotros vamos al médico hasta que ya no, o sea, ya no queda de otra. Hasta que tenemos algo fatal. Hasta que ya tienes, ¿no? En caso de veterinaria pasa que el perro tiene un tumor del tamaño de la cabeza. Y es que ayer no lo tenía, ¿no? Sí. Pues sí, o sea, entonces, en este caso, nosotros hasta que ahora tenemos un lunar del tamaño de esta cara, no vamos a ver un dermatólogo. ¿Cada cuándo recomendarías una visita, una consulta de rutina, con un médico dermatólogo, dermatóloga? Claro. Pues si eres una persona que no tiene absolutamente ningún problema, igual y una vez cada tres años, ¿no? En alguna situación. Pero personas, por ejemplo, que tienen muchos lunares que en sí no es una enfermedad, pero que tengan más de 50 lunares, al menos deben de ir a consulta una vez al año. Porque es importante revisarlos. Más si se tienen, pues, conductas de riesgo, así le llamamos, pues gente que le encanta broncearse, gente que se va de deportistas, o sea, hoy en día, gente que no utiliza protector solar, que es muy común en hombres porque no les gustan las texturas, cosas de ese tipo. Y en general, bueno, o sea, si hay algún problema de piel, pelo, uñas, o sea, sí es importante ir a una consulta. Un seguimiento se da, por ejemplo, cada mes, cada tres meses, cada seis meses. Entonces, una persona normal, yo solo les digo algo. Muchas veces en la piel podemos, o sea, la piel nos habla, nos cuenta. Entonces, ahorita que dijiste eso de las manchas es algo muy importante. Porque qué tal que de repente tienes una mancha y tú la ignoras porque no te duele, o sea, sí la ves, pero pues como no te molesta, pues, X, no le haces caso. Pero desafortunadamente sí hay algunas manchas muy importantes, como el melanoma, que es un tipo de cáncer de piel que se puede presentar a todas las edades porque hay un componente genético, pero sobre todo el factor de riesgo más importante es la radiación solar desmedida. Entonces, como no duele a veces, nos tardamos, o los pacientes se tardan en ir a consulta. Entonces, ante cualquier cambio, ante cualquier lesión, ir a consulta. Si eres una persona que no tiene absolutamente ningún problema, pero que quieres orientación para saber cómo cuidar tu piel, pues bueno, al menos una vez al año, una vez cada dos años. Así que también depende mucho de la piel de cada persona. Oye, y ahorita que decías eso del melanoma, seguro viste, creo que fue en TikTok, ¿no? Un chavo que subió un video sin playera, creo, y un médico se dio cuenta y le dijo, oye, ese lunar está rarito, ¿por qué no te lo checas? Y resulta que sí era un melanoma y afortunadamente se lo detectaron a tiempo. Tiene unos meses, como tres meses. Lo voy a buscar porque sí, este, o sea, él subió como la historia y los comentarios de que un médico le dijo, oye, esa cosa está rara. Y la importancia también de que haya más ojos, ¿no? Porque fue así de, oye, este, este, esa cosa está rara. Y entonces se fue a checar y resulta que después sube la cirugía, ¿no? Pues le tuvieron que remover y le hicieron biose y todo y resultó que sí era algo bastante agresivo. Entonces, este, sí, la importancia de una que, ah, pues ahí me salió, ¿no? Este, entonces... No, hay que buscar la atención a las manchas. Y, de hecho, en medicina veterinaria es una, es una, es un punto de referencia lo del pelo y la piel, en el caso de los animales, o en el caso de las aves, las plumas, que como dices, habla, ¿no? Cuando ya la ves así como rara, como que le falta color, este, o brillo, o empiezan así como que a caerse, ese es el primer mensaje, ¿no? De que tú, por ejemplo, en un paciente que no te habla, lo ves y dices, ah, está raro, ¿no? Entonces, te dice deficiencias en nutrición, te dice un montón de cosas. Entonces, es padrísimo dermatología, era lo que más me gustaba a mí de, 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 de clínica, que es lo que menos me gusta, dermatología, la parte que más me gustaba. Y por eso estuve la oportunidad de trabajar con muchas, este, bacterias y hongos en, en cuestiones de piel. Entonces, este, sí estaba un poco emocionada de tocar ciertos temas, pero me gustaría darle un poquito de prioridad a las personas que mandaron preguntas. Este, primero yo pienso que, una, una, para ver si, si podemos tener como un debate. Yo siendo la persona un poco, pues no, pues que ha escuchado toda su vida algo que no tiene un respaldo científico, y es el tema del jabón sote. Ese, ese, ese es el tema que ya hicimos nosotros una colaboración. La voy a subir aquí. ¿Cierto que el jabón sote es muy bueno para la piel? Pues yo no soy experto, pero la doctora es dermatóloga pediatra. Hola, hoy vengo a contarles que el jabón sote es un excelente jabón, pero de lavandería, no para la piel. Esto debido a que su pH es muy alcalino y tiene muchos componentes que pueden irritar nuestra piel. La piel tiene una barrera hidrolipídica y tiene una barrera, un manto ácido, que está compuesto por bacterias buenas, por algunos lípidos, y tiene un pH ácido. Cuando nosotros utilizamos sustancias alcalinas o muy irritantes, lo que hacemos es barrar con todo esto y dejar a nuestra piel sin su protección natural. Es por esto que los dermatólogos no lo recomendamos. ¿Ven? Mejor consulten a un especialista. Porque si brincó mucha gente, ¿no? Brincó mucha gente. Está bien. Y yo desde el plano les termino diciendo, mira, haz lo que quieras. O sea, yo te estoy dando los datos, yo no soy el experto. Por mí, lávatela toda tu vida con eso. Yo no sé qué te vaya a pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo incluso antes de conectar contigo en redes, en uno de los congresos que organizamos, uno de mis colegas me dijo, es que necesito ir a comprar jabón sote al Oxxo, porque con ese me baño, ¿no? Porque mi cabello, así el cabello chino, se pone padrísimo. Y le dije, ah, qué interesante, ¿no? Pues voy a comprar. Y yo dije, pues igual y sí sirve, ¿no? Yo también tengo uno. Así de sencillo, ¿no? Es como de decir, ah, si a él le funcionó igual, ¿no? Y ya después dije, no, pero a ver, espérate, como que no me es que... ¿Qué dirías tú en ese sentido del uso tan famoso que hay ahorita de jabón sote? Tengo un par de preguntas relacionadas con ese, pero una explicación de por qué el jabón sote, ¿qué dices del jabón sote nada más así? ¿Lo recomendarías para que alguien se lave la cara, el cuerpo? ¿Qué uso le damos a ese jabón? Claro, pues breve y conciso, es un jabón de lavandería. O sea, y de hecho se anuncia como jabón de lavandería. Su etiqueta es de jabón de lavandería. Entonces, la verdad es que no veo por qué decidimos utilizarlo para mil cosas más. Los jabones están elaborados con muchos ingredientes, entre ellos incluso sosa cáustica y algunos otros que son componentes muy, muy irritantes para la piel. Entonces, hablando de pH, les quiero contar que la piel tiene un pH muy especial. Es un pH ácido, un poquito ácido. Entonces, por ejemplo, cuando uno compra un jabón común de cualquier marca en el súper, generalmente son jabones neutros. Esto quiere decir que tienen un pH de 7. No son jabones malos, pero ojo, o sea, chequen, la piel es ácida, un jabón neutro es de 7 y entonces eso puede ser que en algunas personas no les cause problema, pero en otras puede ser suficiente para secar muchísimo la piel. Y estoy hablando de jabones comunes. Ahora imagínense el jabón sote, que es un jabón de lavandería, que está diseñado para barrer así totalmente con la grasa, con los lípidos, con todo. Tiene un pH como de 14. Entonces, imagínense la barbaridad. Entonces, cero recomendable para la piel. Muy, muy seco. Habrá personas que digan, ay, a mí me funciona, a mí me deja la piel súper limpia, etcétera. Pero bueno, puede ser que al principio no ten cierta mejoría, pero es una resequedad que a la larga, o sea, para empezar es una resequedad no saludable, no es lo que queremos. Y a la larga va a traer más problemas. La piel se puede adelgazar, la puede predisponer a agarrar alguna infección, porque está alterando el pH y el manto lipídico natural nuestro, que es lo que realmente nos protege y que tiene una función fisiológica para protegernos de agresiones externas, de microorganismos, de heridas, etcétera. Entonces, no, el jabón sote es un excelente jabón de lavandería. Lo dejamos mucho para la ropa de los bebés, cosas así, pero nada más. No es para la piel, no es para el cabello. Súper bien. Y ahora quiero yo hacer una colaboración en ese sentido, un enriquecimiento, porque después hago un video, ¿no?, que se hizo famoso de una señora diciendo, nos dieron jabón para perro. Y entonces por ahí vi, por ahí vi que sí, pues es que a los perros se les baña con jabón sote. Y dije, híjole, no creo, ¿eh? Este, como que también está muy agresivo. Y si hay gente que, pues es que yo no le pasa nada a mi perro, ¿no? Y salen los especialistas, sí, lo mismo. Al principio, pues puedes verle el pelo brilloso y todo. Pero a la larga va a empezar con problemas, este, dermatitis y luego, ¿qué onda? Ya se puso otra y se le cayó. Y esto genera infecciones y pareciera una babosada, pero se puede complicar muchísimo. Y así como es la gente de que hasta al último va a checarse, por supuesto que le estás quitando. Ahora sí que, ¿y para las manos? ¿El jabón sote para las manos? Híjole, menos. Menos. La verdad es que no. Sobre todo ahorita por el asunto que estamos viviendo de la higiene, de lavado de manos. Entonces, imagínate, si lavar tu cara una vez con el sote puede ser agresivo. Ahora, lavarse las manos 20 veces al día destruye totalmente tu barrera cutánea. Esa barrera cutánea, digo, yo sé que tú lo sabes, pero para las personas que nos están escuchando, esa barrera cutánea, nuestra piel, está formada de una barrera bilipídica que tiene muchos componentes, colesterol, ceramidas, cosas muy especiales de nuestra piel. Y también tenemos microorganismos buenos. Entonces, viven en armonía, en equilibrio y felices y nos protegen. Entonces, llega el sote, lo barre, adiós microorganismos buenos o la piel seca. Entonces, obviamente tú no lo ves, pero si tú te asomas con un dermatoscopio, la piel comienza a tener pequeñas, digamos, fisuritas. Y por ahí pueden entrar virus, bacterias, lo que tú quieras. Y, bueno, aunque no entre nada, simplemente la inflamación que ocasiona es terrible. O sea, cuántas, ahorita nosotros estamos viendo muchísimas dermatitis por contacto, dermatitis atópicas exacerbadas, o sea, puras cuestiones de manos, ¿eh? Manos súper secas, eczemas deshidróticos, personas que ya tienen mucha irritación, que están súper lastimados. Una, porque el agua solita, pues de por sí, entre dermatólogos siempre decimos que el agua es el queratolítico más fuerte. O sea, el agua, o sea, con el tiempo va a barrer con la superficie de la grasa, etc. Pero si todavía le pones el sote, peor. Entonces, no, nada recomendable. Es súper abrasivo, o sea, pueden sentir que, bueno, quiero hacer un paréntesis porque vi una pregunta que te dejaron, o a mí no me acuerdo, que según alguien se lo dejaron antes de una cirugía. Entonces, nada más quiero hacer como la explicación de que, obviamente, ese jabón te quita todos tus lípidos naturales, pero porque te los quita. Y muchas veces, en algunos lugares, pues les mandan esa indicación para que lleguen súper limpios, o sea, que no lleguen con otras cosas, porque les van a pegar electrodos, porque les van a poner equipo, porque necesitan, no sé, etc., mil cosas. Pero, digo, si les llegó a pasar, si se los indicaron en el hospital, obviamente era para una circunstancia muy particular. Hoy en día ya hay mejores jabones, menos agresivos, que cumplen la función de que preparen tu piel para entrar a un procedimiento quirúrgico. Pero, no, definitivamente no lo recomendamos. Y si lo han usado a veces, digo, tampoco pasa nada que lo uses una vez, pero obviamente no es como el mejor jabón para cuidar tu piel. Sí, claro, en un uso constante, por todo esto que mencionas del pH, está súper agresivo, ¿no? Y, pues sí, va a barrer. Ahora sí que, en términos, sí te va a quitar el coronavirus, te va a quitar todo lo demás y va a entrar de todo, ¿no? Sí. Y, claro, la gente lo que dice es, pero es que yo lo he usado no sé cuántos años y no me pasa nada, ¿no? Este, y así es, es que mi abuelita lo usó durante 50 años y no le pasó nada y yo, ¿no? Entonces, esa es la bronca y la gente seguía mucho por eso. Entonces, por eso en ese video que subimos, yo ya terminé diciendo, mira, haz lo que quieras. O sea, ahí está la información. Allá tú, ¿no? Y luego se enojan, ah, que no me quieres ayudar. Ay, ya, bloqueado, ¿no? O sea, sí, es este, pero bueno, la cosa es, ahí está la información y quien la quiera tomar. Y sí, justo ese comentario que me hicieron fue de una cirugía. Se los mandan para cirugía, para infecciones vaginales, me parece. Sí, pero no, no, no. Este, no me acuerdo de qué otra cosa. O sea, pero de ese tipo de como cuestiones ya de infecciones y cirugías, fue como lo que más vi. Debí haberme regresado al video y sacar todo lo que vi, pero eso sí, fíjate que se me pasó. O sea, era tema para luego ahí, porque hubo varios comentarios bien interesantes. Podemos tocarlo después, pero digo, para vía vaginal, la verdad es que es cero recomendable, imagínense. O sea, también esa área es algo como que vive en armonía, en equilibrio, súper importante. Vamos otra vez pH ácido y llega eso. No, no, por favor, chicas. Vayan con sus ginecólogos, platiquen con ellos. O sea, hay dermolimpiadores especiales en caso de que sean necesarios. No se laven con jabón sote allí, por favor. Ah, y además, bueno, quiero aprovechar para decirles algo. Realmente, exacto, como dices, Nico, o sea, todo lo que platicamos, si eso es información abierta, ojalá que, si a la persona a la que le hace falta nos escuche y nos hace caso, perfecto. Pero obviamente, yo al menos en mis redes, que hablo mucho como de tips y consejos del cuidado de la piel, pues no estamos obligando a nadie, solo se da la información. Y yo siempre respeto, o sea, habrá personas que me digan, pues a mí me funciona tal, y yo les digo, pues bien, o sea, nadie te va a cambiar la mente, la información está, se te da, y se respeta, es respetable. O sea, en las redes, idealmente, ahí ya hay demasiado hate, o sea, es mejor no pelear. O sea, si no estás de acuerdo con algo, simplemente lo lees y pasas de largo y ya. No pasa nada. Totalmente de acuerdo. O sea, si no, no, es una locura. Sí, no, te clavas, y justo mencionaste en un principio, dices, es que soy, o sea, soy tímida, entonces estar detrás de una pantalla me ayuda. Hasta que empiezas a leer los comentarios, a eso dices, ay, ya mejor, mejor no los leo, ¿no? Pero sí, es muchísimo. Son terribles. Claro, y por cualquier tontería, ¿no? O sea, de lo que sea, se agarran con tal de, te aviento odio para, y bueno, ya lo habíamos platicado alguna vez. Claro que a largo plazo la respuesta ideal siempre es empatía y está bien, te quiero mucho, ojalá seas feliz en tu vida y ya, ¿no? Pero yo a veces, yo fallo, o sea, sí, por ejemplo, una vez estuve con el doctor Mikas y él es como mucho amor y hay positivismo y todo. Le digo, la verdad, yo no soy tan buena onda. O sea, en algún momento sí te voy a mandar al carajo y ha sido así. O ahora que ya está la opción de responder los comentarios con video. Ah, pues ahora te friegas y tómala, ¿no? Y entonces pongo el comentario y digo algo como, ¿no? Pero pues obviamente sí cuesta trabajo. ¿Verdad? Es divertido, ¿no? Sí, sí cuesta. O sea, y en cuanto se ven reflejados en el comentario, de inmediato lo borran. Entonces, ¿para qué lo mandaste en un principio, no? De allá, este, pero bueno, lo padre es, ahí está la información. Y bien, ya hiciste tu acción del día y quien lo quiera tomar y quien no, pues bueno, se va a poner como loco. Pero qué bueno que vemos ese tema porque ahorita, precisamente por el tema de la pandemia y de agua y jabón, si el jabón sote es tan agresivo, o sea, si se hubiera quedado ahí, entonces para las manos, ¿no? Por eso quería agarrarlo de las manos porque sí está habiendo como es esta situación. Y es que la infección. De que te las limpias, sí, pero. Pues sí, pero barre con todo lo demás. Entonces, este, qué bueno que, qué bueno. No, está tremendo, ¿no? Oye, ahí quiero tocar. No, y por ejemplo, te cuento. Sí, sí, perdón. Te cuento, rapidísimo. Mis amigos alergólogos, por ejemplo, les toca mucho ver en personal de salud que empiezan a hacer reacciones alérgicas, por ejemplo, a los guantes de látex y todo esto. Entonces, sí hay una relación muy estrecha entre la cantidad de tiempo que estás en contacto con el agua, que normalmente una persona que está en contacto directo más de dos horas o que se lava las manos más de 20 veces al día, ya se considera factor de riesgo para hacer dermatitis por contacto en las manos. Y en la de malas, sensibilizar, por ejemplo, algún componente de nosotros, personal de salud, por ejemplo, de los guantes de látex, bueno, ya ni personal de salud porque, pues, yo sé que ahorita todos, pues, de repente llegamos a utilizar algún equipo de este tipo y entonces ahí vienen los problemas. Y si usan sote, por ejemplo, pues, tienes más riesgo. De hecho, lo ideal es que después de que nos lavamos las manos, aunque nos dé flojera, debemos de ponernos alguna crema hidratante para restituir todo lo que acabamos de quitar. Yo sé que es súper cansado, se nos olvida y eso, pero idealmente deberíamos de hacerlo y es una manera de ayudar un poquito a la barrera cutánea, pues, para que esté resistente, sobre todo ahorita y porque las cosas, pues, vamos a tener una nueva manera de hacer las cosas. O sea, tenemos que quedarnos con los hábitos de higiene y eso implica también adquirir buenos hábitos para el cuidado de la piel. Y las manos que son súper delicadas, la verdad, con su cremita y en la bolsa, porque si no, nos vamos a destrozar las manos todos. Súper importante ese tema del lavado de manos porque no se menciona. O sea, es lávate las manos con agua y jabón. Lo más frecuente que, pues, yo no he escuchado una sola vez en noticias en ningún lado que mencione lo de la crema. No sé tú, pero en ningún canal de noticias, ni siquiera en internet, hasta ahora es la primera vez que lo escucho. Y uno, porque, pues, bueno, tiene esa, o sea, alguna vez también una doctora, una dermatóloga me lo dijo. O sea, si te lavas las manos, procura la crema. Entonces, ya como que lo agarré de costumbre. Pero no lo, ahorita, hasta ahorita caigo en cuenta que no lo he visto nunca, ¿eh? No, y ahorita nos lavamos las manos 10 veces, 20 veces. Claro. Imagínate las pobres manos, todas secas y, pues, hay que consentirlas, pobrecitas. Mira, vamos, este, una personita preocupada me mandó, que le vamos a, ya le respondimos su duda, que es, cuando un bebé tiene piel atópica o con tendencia a desarrollarla, ¿es bueno lavar su ropa con este jabón, con jabón sote? Sí. Es diferente. A lo que íbamos, es un excelente jabón de lavandería. De lavandería. La ventaja del sote es que, o sea, las partículas son grandes y no se depositan en la ropita de los bebés o de los pacientes con dermatitis atópica. Lo que pasa con los detergentes en polvo o líquido, lo que hace que huela rico la ropa, precisamente, es que quedan residuos en la misma. Y es lo que en un niño atópico o en una piel atópica, el contacto puede causar irritación. Por eso es que siempre a los pacientes con este problema de la piel, les dejamos que la ropa se lave con un jabón blanco en barra, que puede ser sote, puede ser 1, 2, 3, pueden ser las hojuelas del sote, y que eviten, sobre todo, detergentes en polvo, cosas que tengan perfume, suavizantes. Súper bien. Pero para la ropa está perfecto. Ok, no, buenísimo. Bueno, habías mencionado lo del jabón neutro, dijiste por ahí, no es tan malo, como hablando respecto a la cara. No es tan malo. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿es malo lavarse la cara solo con un jabón neutro escudo, por ejemplo, y agua? Pues si es una persona de piel normal, o sea, que también definir los tipos de piel no es tan cuadrado, pero bueno, una persona que no tiene mayor problema, claro que puede usar un jabón común y no le va a pasar nada. Sí recomiendo que usen un jabón porque a veces el agua no es suficiente, o sea, a veces me preguntan, ¿y necesito usar jabón o con agua está bien? Y yo siempre les contesto, la realidad es que en el día, o sea, uno va acumulando mugre, suciedad, contaminación, depende de la ciudad en la que estemos, restos de protector solar, restos de todo. Y entonces sí necesitamos el efecto del jabón que tiene surfactantes para que vayan quitando los residuos que no queremos. O sea, aquí el asunto es ser equilibrados, porque obviamente queremos limpiar, pero no queremos resecar. Por eso es que lo importante es seleccionar un jabón adecuado para el tipo de piel de cada persona. Obviamente para una persona de piel sensible le dejaremos algo suavecito, alguien que no tenga mayor problema puede usar un jabón neutro, y alguien muy, muy graso, pues ahí sí les dejamos dermolimpiadores especiales que quizá tengan algún componente que ayude a controlar la cantidad de grasa. Pero bueno, si eres una persona normal, pues puedes usar un grisineutro, un jabón Dove, pues no te va a pasar nada. Súper, sí, esa también es una pregunta frecuente respecto al jabón neutro. Y sí, como mencionas, lo del tipo de piel es importante. También por eso es bueno ir con, ver a tu dermatóloga, dermatólogo, porque luego pues así hay hasta que ya tienes el problema y es bueno saber ese tipo de cosas para que no tengas que ir después por algo mucho peor. Pero algo que también me gusta, que mandaron tres preguntas de eso, ¿qué debo hacer si veo que tengo un granón barrito desde hace varios días? ¿Qué le hago? ¿Lo exprimo? ¿Uso de estas cositas que son como unas cosas metálicas que son de moda los videos estos de sacando como comedones, con los extractores de espinillas? ¿Qué le hago? Me encanta verlos. Así es adictivo, a mí también es adictivo. Sí, miren, muy buena pregunta porque dañar la piel va a traer una mancha y una cicatriz. El acné por sí solo o cualquier lesión que nos salga en la cara, como tiene un proceso inflamatorio, se pone rojo, etcétera, cuando esa inflamación baje nos va a dejar una mancha posinflamatoria y no queremos eso. Entonces, cuando te salga un grano, si es un grano que está rojo, profundo, que no le ves pus, la verdad es que no debes de tocarlo para nada. O sea, porque si tú te lo manipulas y eso nada más se va a inflamar más, la reacción inflamatoria va a ser mayor y por lo tanto su capacidad de dejar una mancha va a ser mayor y eso no lo queremos. O peor, una cicatriz que son súper difíciles de tratar. Si tienes un granito que tiene la puntita blanca, que está así como que a punto, que yo sé que a todo mundo eso sí nos dan ganas de quitárnoslos, en ese caso es la única excepción, así con la cara limpia, saliendo de bañarse, con las manos súper limpias, con dos algodoncitos, no con las uñas, jamás con las uñas, por favor. Pueden tratar de liberar la puntita blanca, solo en ese caso. Pero si es un grano rojo así, por favor, no traten de picárselo porque no les va a salir nada. Y por ejemplo, los instrumentos que dice Nico, los saca comedones, que ahorita ya los venden en cualquier lado, se llaman así, saca comedones o quita comedones, y es para quitar comedones o puntos negros. Si tienes un grano rojo no le va a salir nada, nada más te lo vas a lastimar y te lo vas a dejar horrible. Entonces, si tienes un punto negro, bueno, el punto negro sí, miren, lo ideal es que esto lo haga un dermatólogo porque está visualizando y está viendo qué onda, ¿no? Pero bueno, o sea, si tienes uno que ya está ahí asomándose, pues puedes usarlo para ayudarte, pero punto negro, no un grano rojo porque si no se van a inflamar horrible. Y la verdad es que aprovechando, no se pongan remedios caseros, no se pongan ajo, no se pongan cremas de triple combinación, o sea, es mejor que no lo manipulen solito, déjenlo. O ya de plano, si necesitan ponerse algo, hay muchos preparados de venta libre, que por ejemplo tienen ácido salicílico, que pueden llegar a utilizar, pero en un grano, o sea, si tienen un agne en toda la cara, tienen que ir a consulta. O sea, un granito de emergencia, pues te pones un poquito de ácido salicílico, perdón, o te pones incluso un poquito de una crema de barrera, pasta láser, para que se seque tantito, en lo que quizá con eso se quite solo o en lo que llegan a consulta, porque también es muy diferente tratar un grano, dos granos, a tratar un agne moderado a severo. Eso sí, de plano no hay manera, o sea, consulta, no nos arriesguemos. Pasta de dientes. Eso se lo pone mucha gente. Pésima. Sí, es muy famosa y, ay Dios, hasta creo que yo en la adolescencia alguna vez lo hice, o sea, antes de, sin siquiera imaginar que yo me iba a dedicar a ver la piel, o sea, seguramente me lo puse, bueno, sí me lo puse, voy a confesarlo. Obvio no me fue bien, o sea, se me enrojeció todo el área y aprendí a la mala, pero no, chicos, o sea, la pasta de dientes, volvemos a lo mismo, como la etiqueta dice, es pasta para los dientes, para lavarnos los dientes, no pasta para acné. La verdad es preferible que compren algo que tenga un poco, algún componente, que sea especial para brotes y poner un poquito, idealmente supervisado por un médico, y no se anden agarrando la cara porque nada más se van a dejar manchas y cicatrices. Entonces, pasta de dientes, no, jabón sote, no, ajo, no, limón con bicarbonato, no. O sea, son como las cosas que la verdad, yo siempre les digo, tengan cuidado, van a ver muchas cosas en redes sociales, pero no amigos, o sea, las personas que suben esas cosas maravillosas, bueno, mejor dicho, nunca suben la segunda parte, yo no confiaría en ellos. No, no lo hagan, no se quemen la cara. Y hay otra, bueno, ahorita quería mencionar cómo, porque me acuerdo que subiste alguna vez en cuanto a una receta medio casera, hablando de eso, sobre todo para que vayan a verte a tu canal, porque muchos tenemos dudas de aquí, entonces, ¿qué me pongo si no tengo crema, si tengo granito, no sé qué? Eso es como siempre nos salen esas dudas, y en lugar de meternos, ¿al qué hago? Y te aparece un video de alguien que te va a decir, agarra este azúcar, ¿no? Y mézclala con miel, ajo, limón, y eso te lo untas y te lo dejas toda la noche en la madre, ¿no? O sea, cuando, no, mejor, este, ver contenidos, ya hay varias, varias personas, pero a mí me gustaría dejar aquí, fijar un comentario. Arroba Brentello Derma. Sí, me encuentran con el mismo nombre, y de hecho en Instagram, en mi feed, por ahí cerquita tengo un post que se llama, ¿te salió un grano enorme? O algo así creo que le puse, entonces ahí tengo como algunas sugerencias de algunos productos de venta libre, que, pues, les digo, no es lo ideal, siempre lo mejor es ir a consulta, porque uno no puede estar adivinando, pero bueno, ahí hay algunas sugerencias y algunos tips de qué se debe de hacer. Hablando de los granitos, ¿no? Un granito ahí, que salga. Ahí está el doctor Mikas. Ya, ahorita recibimos los comentarios, ya se comentó el doctor Aldo. Saludos, doctor. Dice hasta que me dejaron comentar. Es que, fíjate que en la transmisión que hicimos, por eso ahorita lo puse, porque se cruzaron ahí unos comentarios que tuve que censurar en la edición del video. Entonces, me dijo, es que hay una opción. Él fue el que me dijo así como de cómo hacerle. Dice, hay una opción para desactivarlos, y se me olvidó. Y entonces ahorita dije, ah, por si las dudas, ahorita que vamos a ver qué comentarios nos están poniendo, para responderlos. Pero sí, fue tip del doctor, porque... Y sí, ahí, saludos, saludos a todos. Sí, no, por eso, pero es la primera que yo hago, entonces, este, aquí ya vi que es desactivar comentarios. Y he visto que algunos como que acuestan el teléfono y se ponen en formato como si fuera para YouTube. Este, pero bueno. Vamos aprendiendo. Sí, no, ahí tenemos, aquí tenemos ahorita un máster. Vamos a ir viendo comentarios que tienen. Por ahí vi una de mascarilla de avena, avena con leche. Ah, bueno, ahorita les cuento. Sí, bueno, si quieres... Ay, perdón, es que siempre me muevo mucho. Hablando de mascarillas naturales, hay de ingredientes que se puede uno poner a la cara, hay ingredientes. O sea, nunca van a encontrar un dermatólogo que les diga en su receta médica, ponte mascarillas de miel cada tercer día. Porque, pues, como médicos, o sea, digo, no debemos de ser cuadrados, pero la realidad es que si estás tratando una enfermedad de la piel, requieres medicamentos. Pero tampoco vamos a satanizar. O sea, por ejemplo, la miel, sí tiene propiedades desinflamatorias, se ha usado para muchas cosas, incluso en grado médico, obviamente bajo esterilización, por ejemplo, en heridas. Pero hablando del cuidado de la piel, o sea, ponerse una mascarilla de miel, pues, no te va a hacer daño. Tampoco esperes la gran maravilla, porque a fin de cuentas, una mascarilla es algo que te pones, que está en contacto con tu piel, pues, apenas unos 10, 15 minutos. Y, bueno, tampoco le podemos exigir tanto, ¿no? O sea, generalmente, los ingredientes que no odio, o sea, son la miel, quizá la sábila, la avena es muy buena, pero yo la uso con fines médicos, como secante, como un desinflamatorio. La manzanilla, también, por ejemplo. Cosas que no recomiendo que se pongan jamás en la cara, limón con bicarbonato, por favor, cúrcuma en la cara, o sea, pueden comer cúrcuma si quieren, pero no se la pongan en la cara, por favor. ¿Y qué más? Ajo, o sea, ay, Dios mío. O sea, hay muchísimas dermatitis por contacto por ajo, y digo, por ejemplo, mi papá amaba el ajo, o sea, le encanta suplementarse con ajo, porque, no sé, pero bueno, o sea, una cosa es consumirlo y otra es echárselo en la cara. Yo he visto muchísimas dermatitis por contacto por ajo, pero bueno, obviamente, todas las personas somos diferentes, no todos reaccionamos igual, y por eso hay gente que te dice, no, hombre, a mí me fue de maravilla poniéndome limón con bicarbonato, y la verdad es que yo siempre digo, pues hay gente muy afortunada, porque esa cosa definitivamente, claro que te puede manchar la piel, y claro que te la puede dañar, pero obviamente, en conclusión, o sea, hay de ingredientes, hay ingredientes, mi recomendación es que no mezclen tres ingredientes, cinco ingredientes, o sea, si se van a poner miel, pónganse miel, si se quieren poner avena, pónganse avena, pero no hagan unas mezcolanzas ahí terribles, porque si tienen una dermatitis por contacto, ya luego no van a saber ni siquiera qué se las causó, entonces seamos prudentes. Súper, este, ya ahorita están llegando, mi regaño. Agua, agua de manzanilla. Agua de manzanilla en dermatología se utiliza como secante, lo usamos como desinflamatorio, como fomento secante, nada más, o sea, ni es anti edad, ni es anti nada. Este, a eso también nos le habían mandado, ¿agua de arroz? Está muy de moda, por toda la influencia que tenemos del skin care coreano, ¿qué les puedo decir? O sea, no hay como ciencia, como un estudio que diga, el agua de arroz, no sé qué, no lo hay, hay mucha experiencia, hay mucha tradición que lo respalda, y por lo tanto es algo que no van a ver a un dermatólogo recetándolo, pero pues tampoco es algo dañino, entonces ya entrará mucho el gusto personal y lo que cada persona quiera hacer, o sea, no creo que yo lo recomiende nunca, pero bueno, ya veremos, ¿no? cuando hay evidencia científica, quizá, quizá lo hagamos, pero no hay. Mira, aquí hay dos que, mi pregunta, ay, no veo, Eutiquia, Gaitán pregunta, ¿por qué salen muchos fuegos labiales y cómo evitarlos? Bueno, si tú eres esa persona que cada dos meses, y eso, le sale un fuego labial, eso es una infección por el virus del herpes simple, pero hay que ver si es del tipo 1, si es del tipo 2, y si es recurrente, necesitas manejo vía oral y necesitas manejo profiláctico, tienes que ir con un médico, porque digo, si te sale una de repente, no hay ningún problema, cualquiera le puede pasar, hay muchas infecciones virales que se pueden manifestar con ampollas o aftas, en mucosas, en la boca, la gran mayoría, afortunadamente, se resuelven solitas, pero si estamos ante un herpes labial recurrente, necesitan ir con un doctor para que les dé tratamiento, y chequense observador, ¿qué te lo está desencadenando? Normalmente son situaciones de estrés, radiación solar desmedida, en fin, entonces, identificar desencadenantes, evitarlos, pero sobre todo, o sea, si esto es algo que te pasa cada mes, ve a consulta, o sea, ¿para qué sufres? Mejor que te den tratamiento. De acuerdo. Pregunta Ethan PZZ, hola, yo he tenido acné durante dos años, he ido con tres dermatólogas y nada, hasta antibióticos he tomado, ¿hay algún tipo de acné que no se quite o por qué nada me funciona? Claro, ay, es que el acné, ¿quién diría? O sea, es una enfermedad tan contrastante, o sea, hay acnés tan severos y acnés tan levecitos, hay acné de bebés, hay acné de niños, de adolescentes y de adultos, entonces, es una enfermedad crónica, esto quiere decir que dura mucho tiempo, si hay cura, claro que la debe de haber, pero si algo está fallando y si ya llevas tanto tiempo, habrá que descartar algún asunto hormonal, algún asunto de suplementación, de alimentación, incluso, por ejemplo, esto de las alteraciones hormonales, hay desde alteraciones leves hasta algunas muy severas y eso puede ser el motivo por el cual no has mejorado, pero también yo quisiera hacer este énfasis, o sea, no sé, o sea, ya viste a tres dermatólogos, pero yo siempre les digo, no brinquen y brinquen de doctor, o sea, si vas a tu consulta por acné y el primer mes no te fue tan bien, no te desesperes, el acné es una enfermedad que toma tiempo, sobre todo un acné moderado, aseveró, créanme, o sea, el acné no se cura en una cita, en dos citas, en tres citas, o sea, el acné es trabajo en equipo y constancia, entonces, si no les va bien el primer mes, regresen con su dermatólogo y explíquenle, platíquenle, porque muchas veces a cualquiera nos puede pasar, hay veces que yo en consulta he llegado a dejar antibióticos y no me han funcionado y ni modo, nos vamos a la segunda línea o a lo que digan las guías, pero es algo que nos puede pasar, entonces debe de haber comunicación, porque tampoco hay medicamentos mágicos y todos los acnés son diferentes, entonces yo te aconsejo eso, vuelve con el dermatólogo que más confianza te haya dado y que revalore tu caso, o sea, quizá merite hacer algún estudio, quizá merite hacer un ultrasonido para ver cómo están tus ovarios, revalorar, o sea, volver a interrogar y volver a revisar y ni hablar, o sea, retómalo, porque si no, te digo, el acné es una enfermedad crónica, inflamatoria, entonces, si tú la dejas a libre evolución, a la larga va a haber más cicatrices, brotes, y las cicatrices en el acné, a veces son un reto todavía mayor que tratar el acné activo, y bueno, si ya tomaste antibióticos, no te preocupes, aún hay muchas otras alternativas de manera sistémica que podemos indicar, pero vuelve con el dermatólogo que más confianza te dio, ni modo, a veces así es esto, así es la medicina, a veces se necesita una segunda cita, una tercera cita, ten la confianza de hablar con tu médico. Ese es algo, no, ese es algo súper, súper importante, que es difícil de entender, y más, y ahorita se ha manifestado mucho, yo sí se los digo con todas y me vale madre si se ofenden, es, a ver, y lo mencionó el doctor Alcocer hace poco, no hay enfermedades, así que sean iguales para todos, hay pacientes, si a tu comadre le funcionó la mascarilla, no sé qué, y a ti te puede irritar, o sea, es algo de, como dices, trabajo en equipo, constancia, y a veces no sale, o sea, sí podemos tener como, de acuerdo al conocimiento científico, ciertos protocolos, o sea, ok, a ver, esto es bacteriano, esto es micótico, viral, pues va esto, pero requiere tiempo, y esa es bien complicada, yo ahora sí que como buen puberto tuve, tuve esa bronca, y no, bueno, una cantidad de, y no funcionó la primera, la segunda, hasta la tercera, y hay a veces asociados, que la dieta, que el estrés, o sea, es una cuestión complicada, como lo mencionas, nosotros les pedimos paciencia, cooperación, y comprensión, respecto a que, no este de que, ¿y cuándo sale la vacuna? No va a salir mañana, ah, ¿por qué? se tardan, ok, ahí está la información, este, a mí me vale, se los digo así, yo les he dicho a mis compas, ustedes mantengan el porte, la elegancia, sigan siendo así, yo sí los voy a mandar al carajo, cuando se les dé a que mandar, y este, y con la información de frente, ¿no? Porque también, ay, a ver, luego me critican, es que, ¿por qué eres tan agresivo, y son las cosas? Porque la gente se está muriendo, por tragarse, X o Y cosa, ¿no? Entonces, este, no hay manera amable y generosa, de decir, wey, no te tragues eso, no seas idiota, este, quizás sí la hay, pero bueno, a mí no me sale. Yo estoy de acuerdo contigo, digo, el mensaje se tiene que dar, habrá veces que lo podamos dar sutilmente, y habrá veces en las que uno tenga que ser más enérgico. me cuesta, me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, dice Alexandra, oye, caléndula, ¿qué opinas de la caléndula? Igual, o sea, es una planta que también se le han dado muchas propiedades antiinflamatorias, que son benéficas para la piel, que hidratantes, calmantes, y un montón de cosas. Pero vamos a lo mismo, todavía no hay evidencia concisa, por ejemplo, en productos para bebé la he visto mucho, o en productos cosméticos como para pieles sensibles, calmantes, es una alternativa más, o sea, no la satanizo, no la receto tampoco, solamente les digo que si quieren usarla, pues solo sean observadores. Digo, no es algo que me encanta porque no hay tanto trasfondo todavía, no hay tanto sustento como otras cosas, pero pues es una alternativa, está en muchos cosméticos y en cosméticos bien regulados, entonces no tengo problema con la caléndula. Ok, muy bien. ¿A qué se debe que las hormonas influyan en la piel? Es todo, o sea, es lo que la detona. Por ejemplo, el acné clásicamente es una enfermedad de adolescentes, y normalmente, al llegar a cierta edad, empieza como que nuestro cerebro y nuestro cuerpo, detona una vía hormonal para que le dé la señal, y las otras partes del organismo se empiecen a desarrollar, es decir, los caracteres sexuales secundarios. Entonces, cuando eso nos pasa, que normalmente es en la adolescencia, es cuando llega estos brotes de acné, porque todas esas hormonas tienen receptores en nuestra piel, y entonces cachan, o sea, la hormona, los receptores que despiertan, y entonces hacen que esa glándula se ponga gordita, y que se ponga a secretar más grasa. Eso es como en un acné normal de un adolescente, pero en un acné, por ejemplo, de una mujer de 25 años, o un acné de una persona adulta, habrá que checar qué cosa hormonal, fuera del estándar, de lo habitual, está, pues, ahora sí que surgiendo. Y es aquí cuando buscamos problemas, como por ejemplo, el ovario poliquístico, porque cuando tenemos más quistecillos de lo habitual allí, comenzamos a tener mayor producción hormonal. Entonces, es como una señal. Entonces, simplemente nuestro cuerpo tiene un metabolismo, estamos regulados por muchas hormonas, que tienen que tener como un caminito, que tienen que estar estables, y de repente si hay algo que la saca de esa estabilidad, pues es capaz de detonar una enfermedad. En la adolescencia es algo esperado, porque coincide con el crecimiento, y pues con los brotecitos de acné, pero en personas que ya no son adolescentes, hay que investigar otras causas, de otras alteraciones hormonales. Pero bueno, somos un complejo sistema, y cuando algo se mueve un poquito, va a ocasionar una manifestación. De acuerdo, somos un sistema, y eso es como que, ah, es que qué hago para mi sistema inmune, y qué hago para mi piel, y qué hago para... Hábitos en conjunto, ¿sí? Ya mencionó la doctora, lo del protector solar, lo del jabón, lo de la crema, o sea, pero no es que una cosa, o que la caléndula te vaya a salvar la vida, o que la mascarilla, no sé qué, o que tomar mucha vitamina C, o sea, son hábitos en conjunto, y para eso ya ahorita hay mucha información, sigan a la doctora Brenda Tello en sus redes sociales, porque sube muchísimos tips, trata con esto de los mitos también, las dudas como más frecuentes que hay respecto a esto, de es que, y la mascarilla no sé qué habla, y pregúntenle, o sea, hay muchos comentarios y muchas dudas que responder, pero es de las personas que se toma el tiempo para responderles, y hacerles un video, o en los mismos comentarios, vaya, si está la duda, ¿por qué no consultar a un profesional, a un experto en el tema, en lugar de, es que mi tía me dijo que si me untaba, no, no, a ver, este, está bien, ¿no? Igual y le funcionó a tu tía, pero vamos a, con la, con la información, y bueno, este, algo más doctora que, que le gustaría comentarnos. No, pues es que hablar de pie, la verdad es que es un mundo, o sea, si quieres en alguna otra ocasión, podemos volver a reunirnos y platicar, de hecho yo hoy, hoy o mañana voy a dejar una cajita, porque les prometí que iba a responder algunas preguntas, entonces la voy a dejar, por si quieren ir a dejármela, no sé, me gusta, me gusta mucho que hoy en día las redes sociales, son para divertirnos, porque yo igual me divierto muchísimo con ellas, pero también es una manera de transmitir información, por ejemplo, yo cuando descubrí el TikTok de Nico, me encantó, porque son como muchas cosas de ciencia, que la verdad me gusta enterarme, y pues también obviamente vayan, o sea, de las personas que vienen de mi canal, y de mis redes, vayan a seguir a Nico, está buenísimo el contenido que van a encontrar, en TikTok me encanta la verdad, y no sé, bueno, hay que seguir compartiendo, de una manera divertida, no nada más para llamar, como ya sabes, la atención y eso, sino que para poder aportar algo, no sé, en resumen, espero que les guste lo que hacemos, porque realmente es como, sin ningún otro interés, más que compartir. Entre más información tengamos, de fuentes confiables, es más fácil que nos cuidemos, y tomemos las decisiones correctas, para no hacernos daño, que eso es lo importante, y eso es por lo que estamos aquí, dando la mayor cantidad de información, de como le decimos, dando valor, ¿no? Este, como dices, sin un interés no le estamos vendiendo, o sea, ay, cómprame mi playera, mi kit de no sé qué, ¿no? Este, claro, digo, trabajamos también, ¿no? Pero, pero en la onda de las redes sociales, pues, pues es difundir la mayor cantidad de información, y generar conciencia de, de temas que, que pues bueno, final de cuentas es del día a día, ya mencionaban por aquí ahorita, claro, pues es que, por algo, es un tema grande, por algo es el órgano más grande, ¿no? Sí, es, es, es súper, y lo damos por hecho, ¿no? Este, entonces, bueno, no me quería ir sin, sin, sin concluir de, de buena manera, porque estoy viendo comentarios muy bonitos, y este, súper, fue un exitazo, este, y ya, era, o sea, no quiero sonar un poco modesto, pero era de esperarse, porque, pues es, es con la mejor intención, es este, mucho conocimiento entregado, pues ahora sí que del corazón, y usando esto, que, que también es muy importante, ¿no? Tener un equilibrio, y, y doctora Brenda Tello, quiero darte muchísimo, todas las gracias totales, por, por haber aceptado esto, segurito vamos a volver a hacer otra, y otra colaboración, a ver ahora, a quién, a qué fans de otro producto, nos echamos encima, este, ay, pero, pero bueno, pues ni modo, así, así es, así es la vida, y este, nosotros vamos a seguir, no, no nos vamos a, a deprimir por los comentarios, ni, ni mucho menos, gracias, y a todos los que están comentando, gracias a todos ustedes, por haber estado aquí, y con sus preguntas, y lamentamos que, que no hayamos alcanzado a responder, pues todo, pero pues estamos empezando, y por eso estamos aquí, ¿no? para, para apoyarlos, doctora, algo, algo más, sigan a la doctora Brenda Tello, brentello, guión bajo de arma, ¿no? Una última, a ver. Exactamente. Brent Tello, chequen su TikTok. Brent Tello, guión bajo de arma. Y en Instagram igual. Ahí van a encontrar muchas cosas. Y bueno, o sea, si me dices, yo salgo haciendo de todo, ¿no? Pero este, también damos, damos este, datos, el chiste, pues es que te vean como eres, y este, genuino, genuina, y, y que sientan esa vibra positiva. Es en la, en el mejor interés de todos, aprendiendo, este, y, y pues nada, doctora, una vez más, muchísimas gracias. Estuvo muy bueno este live, estuvo muy variado, me gustó, me gustó las preguntas que mandaron. No, no, increíble, y gracias a toda la gente que, que colaboró con eso, este, como, pues de eso se trata, de que estamos para, para ayudarnos, este, también nosotros aprendemos de ustedes, y de, de las dudas, las inquietudes, y que la gente está realmente ahorita, y miren, ahorita salió, a mí me parece fundamental que haya salido lo de la crema, después de, de lavarse las manos, porque es algo que nadie lo dice. entonces, este, que bueno, y hay que, y hay que, y hay que pintarlo para que más gente, pues esté enterada, que el jabón sote les puede hacer mucho daño, le pesa a quien le pese. Sí, para la ropa está perfecto, es un excelente jabón de lavandería, de eso no se preocupen. Digo, también hay que resaltar las cosas positivas de algunas cosas que, que nosotros explicamos que, ¿por qué no las usamos, ¿no? O sea, el chiste es tener el conocimiento, y pues amablemente decirlo. No, está súper bien. Muchas gracias, Nico, me la pasé muy bien. Gracias por invitarme, muchas gracias a las personas que nos escucharon. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos. Adiós. Ahora sí, ahora sí. Adiós. Bye.